En donde estés Quiero que sepas que también no me olvidé de ti Si intenté, besé otros labios, pero tus besos no olvidé Y sé que tú me extrañas tanto que quisieras estar aquí No puede ser, ya nuestras vidas ya no son como el ayer Inventame, inventa mis caricias, inventa mis besos Con tu nuevo amor, que yo también te inventaré Lo sé Inventame Inventame en las noches Cuando te acuestes Y no esté ahí Que yo también Te inventaré Te inventaré Lo sé Toca otras manos Inventame en otros brazos Y olvídame Borra el pasado Inventame que fui tan malo Al hacerte Al hacerte el amor Inventame 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 Inventa mis caricias Inventa mis besos Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Que yo también Te inventaré Te inventaré Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Número Lo sé Gracias por ver el video